¡Hola! ¿Cómo están mis picantes, picosos y picosas? Bienvenidos a PICA, esto es Programas Inteligentes con Adolescentes, hoy celebrando el Día Internacional de los Parques Nacionales. Señores del gobierno, a ver si les hace algo este Día Internacional. Vamos a ver los tutoriales del día de hoy. ¡Hoy! ¡Bienvenidos a su programa PICA! Comenzamos con el reportaje desde Nicaragua, de nuestros compañeros de The Humo, la policía que queremos. Además, no te puedes perder el Summit 2015 de Guadada aquí en Bolivia. Y para terminar, ¿cómo hacer que ya no te lleguen invitaciones de juegos al Facebook? Todo esto y mucho más en el programa que siempre está para informarte. Es por eso que es bien delicioso estar informado con PICA. Nos vamos directamente hasta Nicaragua. Nuestros amigos de The Humo nos van a regalar el reportaje ganador del Summit 2015. Felicidades para ustedes, chicos, con un tema súper duro, súper importante para Nicaragua. Ellos están pidiendo una mejor policía. Vamos a verlo. La familia Reyes Ramírez de Managua iba camino a su casa cuando de pronto, agentes de la Policía Nacional rafaguearon el vehículo en el que viajaban. Este era el colegio de Aura y Efraín. Dos de los niños que murieron por el error de la policía. Aura era una niña muy inteligente. Nos ayudaba cuando nosotros no le entendíamos a las clases. Efraín era mi amor amigo. Era como mi hermano. Yo lo quería. Él me quería también. Amigos y amigas de Aura y Efraín tienen preguntas que aún no son respondidas por las autoridades del país. ¿Por qué le dispararon? No se pudieron dar cuenta de que había gente en el carro. ¿Por qué no se dieron cuenta? Que den la cara a ellos, pues. Que ellos digan, nosotros fuimos para que lo encierren. Yo espero que se haga justicia porque la muerte que ella tuvo no se esperaba. Se esperaba una gran felicidad de ella. El castigo impuesto por el juez fue de 2 a 11 años de cárcel para los policías que cometieron este grave error. La ley 872 dice que la policía debe protegernos en todo momento y respetar nuestros derechos humanos donde sea que estemos. Pero además, esta protección no es de gratis. Claro que no. Nuestros padres la pagan con sus impuestos. Este año le dimos a la policía más de 2.200 millones de Córdobas. Para que te des una idea, con ese monto se podrían construir 266 escuelas bien equipadas. ¿Te imaginas? ¿Pero cómo sería el policía ideal encargado de nuestra seguridad? El policía ideal creo que sería una persona concentrada en su trabajo, que no se desvíe, que no se desenfoque. El entrenamiento que se le tiene que dar antes de lo que es su formación en el cuerpo, yo pienso que es su formación espiritual y su formación moral, porque de eso es lo que depende su cargo. Es un trabajo valioso en el cual todos lo necesitamos porque es algo en lo cual nos protege y pues de que puedan mejorar todo, incluso hasta lo bueno sean mejores y que los malos sean buenos, para así que haya un Nicaragua sin violencia. Reiteramos nuestras felicitaciones para nuestros amigos de De Humo, realmente se lo merecen, es un muy, muy, muy buen reportaje, muy importante, no solamente para Nicaragua, sino para toda Latinoamérica libre de violencia. Denuncias de trata en el norte de La Paz. Teofila Guarachi, representante de la Defensoría de este departamento, ha declarado que en Mapiri, Teoponte y Suchos, se planea hacer un operativo, ya que se han recibido denuncias de que menores de edad están siendo explotadas sexualmente en estos pueblos. Esta información ha sido confirmada por la directora general contra la trata y tráfico del Ministerio de Gobierno. Así que es hora de intervenir. ¡Marcha de las hormigas! ¡Sí, hormigas! En Alemania, una colonia de hormigas cortadoras de hojas llevan pequeñas pancartas pidiendo a la canciller alemana Angela Merkel que incluya el tema de la Amazonía en la reunión que va a tener con Dilma Rousseff, presidenta de Brasil. Y se leen mensajes como ¡Salvemos la Amazonía! ¡Solidaridad! ¡Y Merkel, ayúdanos! Para protestar en contra de la explotación de reservas naturales. Esta manifestación es idea de la organización WWF, Fondo Mundial para la Naturaleza. Todo nuestro apoyo, hermanas hormigas. Es un honor, un privilegio que el Summit 2015 se haya llevado aquí en La Paz. Más de 15 países reunidos, más de 15 países donde se hacen programas como PICA porque hablar de los adolescentes, hablar con los adolescentes, hablar a través de la juventud es muy importante, no solamente para Olivia, sino para el mundo entero. Esto es el Summit 2015. ¡Wadada! Vamos a verlo. Esta semana estamos reunidos porque somos parte de la red Wadada, programas, noticieros para niños de todo el mundo. Estamos en Nicobis, en Bolivia. Me parece increíble la oficina y lo que hace PICA con todos sus productos es increíble, es fabuloso. Me encanta. PICA es parte de esta red de 14 noticieros. Para nosotros es súper importante que la reunión internacional de Wadada, que se lleva una vez al año, haya sido aquí en La Paz, Bolivia. Wadada News for Kids es otra cosa. Es mundial, es sentir culturas tan diversas y sentirnos tan similares a la vez. Gracias a esta red, también en otros 15 países pueden ver PICA, pueden ver a los adolescentes de Bolivia. Freedom, freedom, freedom. ¡Chau, PICA! Es la quinquagésima, séptima, novena o quién sabe qué. Ves que entras al Face esperando una notificación de tu chico o chica y te chocas con esa odiosa invitación para juegos que no te interesan. Bueno, pues ya no es necesario que elimines a tus amigos viciosos. Puedes deshacerte del juego presionando la opción de bloquear, que aparece en la misma invitación. Otra forma es entrar a la configuración de tu cuenta y bloquear personas, aplicaciones, invitaciones o páginas que no te gusten. Así te aseguras de Facebookear tranquila. Gracias por acompañarnos. Este es el final de PICA, programas inteligentes con adolescentes. Estamos en la página web www.pica.com.bo, en el Facebook, en el Twitter, en el YouTube. Esta es la semana del adulto mayor, porque tanto los niños como los abuelitos y las abuelitas merecen todo nuestro cariño, toda nuestra comprensión y sobre todo nuestra escucha, porque tienen muchas, muchas cosas que enseñarnos. Nos vemos mañana, que te vaya bien. ¡Chau!